Tele y reportaje Industria cinematográfica para Tabasco podría ser una alternativa En el pasado, Tabasco fue sede de muchísimas películas Recordemos a Tabasco Films, esta productora Son las 8 de la mañana, 33 minutos de ahí, algo pasó Sin embargo, hemos observado el interés En distintas producciones de venir a la entidad ¿Por qué? Porque Tabasco es un edén Esa es una realidad Y tenemos escenarios Y tenemos todo para que las producciones se puedan hacer en nuestro querido Tabasco Ahora, en este momento En este momento del camino Puede ser también una alternativa económica Desarrollar la industria cinematográfica Platico en cabina y le doy la bienvenida a Ricardo Guzmán Que es presidente de la delegación Tabasco de la Cana Cine Ricardo, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, Emanuel A ver, cuéntame ¿Cómo está esta idea de generar industria? La industria cinematográfica Bueno, independientemente de que es una idea muy muy buena Es una industria muy potente Y es muy posible que se pueda lograr Tabasco tiene beneficios increíbles En cuanto a lo que tiene que ver con escenarios naturales O sea, cuentas desde montañas hasta costa En lo que tiene que ver con los espacios naturales Con las locaciones abiertas que buscamos Todos los productores que andamos Ahora sí que detrás de un proyecto audiovisual Obviamente, también tiene una infraestructura Que a lo largo de los años se ha venido consolidando Sobre todo en esta zona de Tabasco 2000 De una infraestructura de hoteles De restaurantes De prestadores de servicio muy interesantes Que puede definitivamente detonarse Y puede ser aprovechada Pero no tiene estudios No tiene estudios Porque bueno, tienes locaciones Tiene unas cosas maravillosas Que se pueden utilizar como estudio A ver, cuéntame Digo, tenemos el Parque Tabasco Es algo que hemos venido platicando Tiene sus bemoles también Y hay que estudiarlo profundamente Pero el Parque Tabasco Es una locación muy interesante ¿Las naves? En el sentido de que tiene dos naves enormes De arriba de 14 metros de altura En donde se puede preparar Un emparrillado perfectamente O se puede preparar uno o dos estudios En cada nave ¿No? Tiene este lago natural Que tiene al centro Tiene un estacionamiento amplísimo Puede recibir trailers Lo que tenemos que ver Tiene que ver con los eléctricos Con la tramoya Con toda esta parte De los talleres de arte De diseño de producción Y demás Toda esta parte Del estacionamiento Es increíble Puedes tener camerinos Puedes tener una serie De servicios ahí Que normalmente No tienen otros estudios A nivel nacional Solamente comparándolo Un poco Con lo que está pasando En Rosarito En Baja California Entonces Ricardo Tabasco Tendría por un lado Las locaciones Y por el otro lado La posibilidad De los estudios Con la facilidad De tener los hoteles cerca Y de Exacto Acceder a todos los servicios Claro Si convencemos A las voluntades necesarias Y digo También si hay voluntad Y apertura Para que esto pueda Permear y crecer Definitivamente Si una de las cosas Que sufre uno Como productor Definitivamente Es poder coordinar Los llamados Digamos Si tenemos Los dos estudios En la Ciudad de México Estudios Churubusco Y hay otro estudio independiente Estos estudios Están enclavados En zonas Con muy difícil acceso Con Por ejemplo Los Churubusco Están en Tlalpan No hay hoteles cercanos Te avientas una hora O más 20, 40 minutos O más De entrada Y de salida Para la zona Aquí cruzas un puente Y estás a 10 minutos De la zona hotelera Estás a 10 minutos De las plazas comerciales Y de todo lo que tiene que ver Con los servicios De alimentación Y pues sí Todo lo que tiene que ver Con los restaurantes Básicamente Tengo entendido Que por primera ocasión Canacine Tiene una delegación En la entidad ¿Es así? Por primera ocasión Canacine Tiene una delegación En esta entidad Y por primera vez Canacine Se está abriendo A los estados Eso tiene que ver Justamente Con la intención De la descentralización De la industria cinematográfica Esto es más No se puede más En la Ciudad de México La Ciudad de México No puede más Está saturado La Alcaldía Cuauhtémoc Recibe 80 llamados diarios De filmación Los camiones Están en las calles Condesa, Roma Y todas las colonias Aledañas El centro de la ciudad Están de pronto Atestados por camiones Por camerinos Por plantas de luz Los vecinos También han tenido Como que sus Encontronazos Ahí con las producciones Y bueno Es cuestión Les altera El día a día El día a día O sea Tú quieres llegar Quieres entrar a tu casa Hay un trailer atravesado O hay ruido O hay La delegación Te le piden permiso Bueno Hay una conciliación Con juntas de vecinos Y demás Pero llegar a realizar Una producción Se vuelve sumamente complejo Por todo este cabildeo previo Que tiene que haber Con seguridad pública Con los vecinos Con las partes de vialidad Con cerrar una calle Y bueno Cuáles van a ser Las vías alternas Que vamos a proponer Para que esto suceda Etcétera Bueno Es un poco caótico ya Para la misma ciudad Entonces tú sostienes Que Tabasco Es una plaza Inmejorable Para desarrollar La industria cinematográfica Por ser tabasqueño Definitivamente La defiendo a capa y espada Y yo le veo Muchísimas posibilidades Y tiene muchísimo potencial ¿Y qué tendría que pasar Para que esto sea una realidad Ricardo? Lo primero Tenemos que regular La industria Tener una ley cinematográfica Potente Del Estado Del Estado A donde podamos nosotros Ahí establecer De qué manera Podemos trabajar Cómo podemos darle Reglamento Forma y sentido A lo que se pueda Atraer al Estado Porque esto Atrae inversiones No se trata De que todos los tabasqueños Nos volvamos productores Y directores de cine Se trata de que Traigamos Al Estado Producciones Que puedan Dejar una derrama Económica Por cuatro Seis Ocho semanas ¿Cuánto Más o menos Podría ser un estimado De lo que una Producción Puede dejar en dinero Pero en Aproximadamente una producción Deja en dinero Entre el 60 Y el 40% Del costo De la producción Solo de la producción Hay otras partes En la cadena productiva ¿No? Pero Solo en producción Puede estar detonando Esto Esto es No es O no se trata Como ha ocurrido En otras ocasiones De vender Turísticamente Al Estado Se está hablando De desarrollar La industria Para que Venga el dinero A Tabasco De todas estas Producciones ¿Es eso? Es eso Definitivamente es Detonar una industria Generar economía Generar empleo La industria cinematográfica Por cada producción Está casi Cinco puntos Arriba De lo que es La media De producción De empleo De cualquier otra De las industrias Más poderosas De México Estamos hablando De la automovilística La explotación De petróleo Y también Lo que tiene que ver Con los electrodomésticos Fabricación de electrodomésticos Y demás Que son como Las tres industrias Más poderosas De México Pero bueno El cine Por ser entretenimiento Por ser entretenimiento A bajo costo En los últimos 10 años Ha venido creciendo Poderosamente en México O sea Hemos mantenido Un crecimiento Sostenido del 7% Hay años En que este crecimiento Ha ido Todavía más arriba Ha subido 4 puntos 5 puntos más Y cuando baja No baja más allá De un punto porcentual Entonces también Le damos muchísimo Valor agregado Al Estado Bueno Eso se refleja Básicamente en impuestos En el En el valor bruto De las producciones Y en la generación De empleo Ahora dices Primero Regular Que haya una ley Ya tocaste La puerta del Congreso Ya estamos tocando La puerta del Congreso De hecho ya estamos trabajando En una propuesta de ley Y haciendo un comparativo Hemos estado visitando A diferentes secretarios Que tienen obviamente Que empatizar Con esto Porque es algo Que no lo podemos hacer Esto ya has visitado Ya hemos estado En platico Secretarios De esta administración De esta administración Básicamente ¿Cómo han tomado Esta propuesta? ¿Ven viable Desarrollar la industria? Definitivamente empatía Y creo que hay Una gran sensibilidad Sobre todo En el sentido De poder generar empleo De poder Recuperar Recuperarnos Porque el estado De Tabasco Viene también De un menos 10% De productividad Viene de Muy golpeado En el sentido De la productividad En el sentido Del empleo Y en el sentido Del crecimiento Creo que Tenemos una oportunidad De oro Estamos ante El umbral O una puerta De una gran oportunidad En donde Si realmente Nos ponemos A trabajar fuerte En esto Podemos atraer inversión Y creo que Podemos generar empleo Y no nada más Generar empleo Poder generar Transferencia tecnológica ¿Cuáles son los tiempos Ricardo Que tú estimas Para que este proceso Pueda iniciar? Pues si arrancamos Lo más pronto posible Yo siento que En unos dos años O tres años Ya le estamos viendo Ahora sí que Resultados a esto Pero entonces Todavía nos falta Mucho camino Para correr Porque hay que implementar La ley O sea obviamente Hay que poner una ley En marcha Hay que hacer un manual Para los productores Que de hecho ya El congreso está en receso Tendría que ser Para el siguiente periodo Es posible que suceda En el siguiente periodo Definitivamente Y tenemos básicamente Que también Hacer una cartera De negocios Para los productores O sea eso también es Ahí la secretaria De desarrollo económico Tendría que Generar Pues esta empatía Con lo que ustedes Están proponiendo Sí turismo También tiene Mucho que ver en esto Digo conoce las áreas Conoce los lugares Conoce las locaciones Igual hay lugares Que se pueden promocionar Turísticamente Pero otros lugares Que se pueden detonar Para que empiecen A hacer locaciones Y el desarrollo Que tendrían Estas comunidades Con el impacto económico Por realizar las producciones Exacto Porque lo que viene Justamente es En México En el territorio nacional Viene la norma oficial mexicana Para el cine O sea ya para poder Participar de esta industria Tenemos que Pasar por una norma Oficial mexicana Eso ya se está estudiando Por la Comisión Nacional De Filmaciones La intención es Poder Generar empleo Pero también Ordenado Organizado Y que al productor Se le garantice Que va a venir A encontrar Personal Plantilla de trabajo Esto es presentarles A quienes estén interesados En venir al Estado Pues ya un portafolio De opciones De negocios De oportunidades El productor viene A conectarse Y tú ya le vas a tener Propuestas de hoteles Propuestas de locaciones Tengo paquetes Digo esto Ajá Tenemos estas locaciones Si tú mandas tu guión Hacemos un Clarence Podemos entender Cuáles son tus necesidades De producción Yo ya puedo tener Preparadas algunas locaciones Te puedo tener preparados Algunos proyectos O algunas ideas Cómo vas a cubrir Las necesidades de tu película Qué necesitas Para poder tener Los permisos Para poder filmar En Tabasco En sus calles En sus municipios Todo esto Tiene que ser Una organización Logística Básicamente Para que le curas Las necesidades Al productor Y esto Yo creo que lo manejamos Bien en Tabasco Lo hemos manejado Muy muy bien Hemos sido muy buenos En logísticas En otras cosas La feria Por algo sigue siendo Emblemática Y lo fue también En su tiempo Por una gran Efectividad logística Y creo que Muchísimas cosas Las hemos logrado así Cuando fuimos también Destino De todo lo que eran Las ferias Empresariales Fue destino también De negocios Todavía lo sigue siendo Ahí seguimos Persistiendo Esto también es parte De ser Generar turismo De negocios Generar alguien Que venga Trabaje Y se quede Si es una película Se puede quedar De cuatro a seis A ocho semanas Si es una serie Se puede quedar Hasta un año Y bueno Y bueno Toda esta gente Que baja Productores Prestados de servicio Actores Y demás Necesitan tener Un lugar A donde puedan Pasar este tiempo Ellos cortan Llamado el sábado Y regresan El lunes a trabajar Como cualquier mortal ¿No? Y la intención es Pues que tengan Algo que hacer Donde vivir Donde recrearse Donde pasar el rato Donde se sientan Bien ¿No? Establecidos Y completos Y atendidos Sobre todo Suena Ricardo Más que interesante Ojalá que se concrete Y que sea Otra alternativa Económica Para la entidad Del desarrollo De la industria Cinematográfica Que pues tal vez Como que no nos caía El veinte ¿No? Estamos concentrados En la industria petrolera En otras cosas Pero Pero no en lo cinematográfico Que puede dejar Una derrama Muy interesante Es otra alternativa Otra vocación Que pueda tener Tabasco Definitivamente Y la intención De la transferencia Tecnológica Tiene que ver con Atraer producciones Internacionales Y nacionales Y generar Obviamente un intercambio Entre estudiantes Para que puedan ellos Participar en Determinados departamentos Y capacitarlos Para estar listos Y preparados Para conseguir Ahora sí Que las siguientes Producciones que vengan Ya tengamos nosotros Quien pueda brindar Los servicios Desde el estado Eso es importante Porque disminuye El costo Y el riesgo De las producciones El producto Pero además Ya tienes todo listo Cuando vienen Lo que quieres es Optimizar tiempos Definitivamente Entonces hay mucho Que hacer En lo que tiene que ver Con capacitación Con ordenar Con reglamentar Con tener una comisión De filmaciones De filmaciones También en forma Que pueda Atender Con un portafolio De negocios Al productor Y igual Enlazarlo Con toda esta serie De locaciones Tener Así que un manual Para el productor Para que venga Y ya pueda entender Cómo trabajamos nosotros Y qué es lo que se puede encontrar En el estado de Tabasco Ya como una oportunidad Ricardo Pues qué interesante Agradezco mucho Nos vayas a contar De esto Y te pido Que mantengamos Comunicación Conforme vayas avanzando Pues irle Compartiendo al auditorio De telereportaje Pues esperamos Lo próximo que sigue Es regular esto Sacar la ley Digo como Canacine Nosotros traemos El compromiso Básicamente también De generar O de invitar Los prestados de servicio Que pudieran estar Interesados en participar En esta industria De ponernos en contacto Ya tenemos oficina En Tabasco Podemos empezar A platicar Con el empresariado Que esté interesado También en conocer Cuáles son Esos otros negocios Que están en torno A la producción cinematográfica Y que definitivamente También pueden verse Beneficiados Ocho cuarenta y siete Vamos a la pausa Te agradezco mucho Es Ricardo Guzmán Presidente de la delegación Tabasco De la Canacine Al regresar Dos muertos En el Creset Por arma blanca Le tendremos detalles